Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira, tú me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo me encontré y ya no me suelto, hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón para andar hablando de mí Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Ay, este amor a ti te quedó grande 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 Ay, este amor a ti te quedó grande